La Comisión de Ética y de Ontología del CECOVA organiza jornadas autonómicas sobre la aplicación del código y este año se centra en la ética en la asistencia enfermera a pacientes de salud mental. La salud mental es un derecho humano que hay que respetar y además el hecho de prevención, identificación y valoración de este tipo de pacientes es una de las claves fundamentales de la enfermería. En la salud mental evidentemente podemos decidir más con sinceridad, pero no, ha cambiado mucho en las últimas décadas. Se nos está concienciando mucho tanto a personas sanitario como población a través de diferentes medios y se nota muchísimo. Se trata esta patología estigmatizada según los asistentes desde el punto de vista de atención en urgencias, en unidades infanto-adolescentes, pero también desde el derecho y desde la experiencia de una paciente de salud mental. Lo principal es no perjudicar al paciente y eso yo creo que lo compartimos todos, teniendo en cuenta la parte también legal, que yo por lo menos desde mi campo en infanto-juvenil marca mucho ciertas situaciones. El plan del día también recoge el estudio del plan autonómico de salud mental y adicciones. Es un plan bastante amplio ahora, a diferencia de lo habitual, es un plan bastante realista y viable. Es un plan que está votado económicamente, es un plan en el que va a participar tanto la iniciativa pública como la privada por un problema fundamental e ideológico. Se denuncia que el cambio de criterios en la adjudicación de unidades docentes pone en compromiso a la comunidad valenciana que debe afrontar modificaciones urgentes. De hecho, de otro modo, significa que nos quedaríamos radicalmente sin formación ni de enfermería en salud mental, ni de psicología clínica, ni de psiquiatría de adultos, ni de psiquiatría de infanto-juvenil. Esa es la realidad de esta comunidad ahora mismo. La salud mental al final se utiliza en todos los servicios. Si no hay salud mental no hay salud física y a la inversa. Con una mirada positiva hacia el futuro, los ponentes coinciden en la importancia del abordaje de la salud mental como una especialidad multidisciplinar. Gracias.